Música También te doy la bienvenida a ti Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Space Pioneer Anoche me pasé más de una hora y media Bueno, una hora siguiendo monedas Necesito una escopeta de nivel 4 Y vamos a mejorarla ya Subo al nivel 19 Y con esto, ¿qué ganamos? Trotador Hmm... Tiene buena pinta Vamos a empezar ya en la 42 En el planeta Kemp Con escopeta de nivel 4 Un otro planeta selvático ¡Ah! Artefacto Para ganar dinero a decirlo Dame mi dinero Yeah ¿Cuánto poderío tiene la escopeta ahora? La escopeta no tiene por todos lados Bueno, al nido Recordarás la clave siempre a atraerlos a un ataque Ahora hacemos boom Y me llevo el dinero Y me llevo el dinero Solo queda un pequeño tema Escoltar a un científico mientras le atacan 10 kilos de enemas Toma granada Y ya está La primera misión de hoy es mía 302 monedas Encima no he sobrecalentado el arma Y por tanto me llevo más y más y más y más y más Canjeamos esos 250 Y vámonos a la 243 Lanza llamas de nivel 3 El mío está de nivel 2 Si lo mejoramos son 900 Lo equipamos Y vamos a la 43 Un minuto y lanza llamas de nivel 3 Quiero romperlo Todo en este momento Rompe la fábrica alienígena y destruye El primero Hay que destornetar esos 3 campos de fuerza Para luego hacer el ataque No Me han roto en mil Ahora que había desactivado el campo Tenemos dos objetivos Aparte tenemos que capturar un dron O sea lo que es lo mismo Mal rollo por un dron No O sea lo mismo de gestos aficionados a veces son muy aficionados a hacer daño y son dos chungas pero bueno aficionados en un lance ya más de nivel 3 en los dos logros de uno es asco el que tengo esta fábrica por eso de romperla porque es que es una sonrisa monalisa la que me saca el enemigo que le querría romper la boca y ah 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 me llevo de momento perfecto ahora mismo estoy perfecto bien, hago el desactivador y ahora os voy a meter la palita de vuestra dichosa ¡Bum! ya he perdido mucho tiempo al menos van a perder 10 cilinditos más por tal de que no me hiciera ¡Otro dragón! ¡Estamos en juego de cronoso en Space Beyond! ¡Please! ¡Please! ¡Sí, ya me tienen harto! El problema que me viene en enemigo con mi venda es horriblante Encima, este juego en vez de ofrecerte una vía fácil para que no te toquen las narices te ofrece una vía en la que todo es peor ¡No se ha ganado nada de tramento que me gustara, ven! ¡Vale! ¡Dentro, atache orbital! ¡Dentro botiquín! Voy a coger el dinero, aunque sea la peor idea de mi vida. El dinero viene bien para conseguir mejor. Salimos ya rapidito de aquí. Cojo el botiquín, aunque no haga de mucha falta. Cojo esas dos y listo. ¡Qué frita! ¡Anda! Bueno, todo esto ya es para mi body. Sigo siendo guapísimo en este juego. Vale, pistola láser de nivel 2. ¡Ay, espera! Que tenemos que congelar el logro de ataque orbital. 200 monedas para el body. Ahora bien, tengo que mejorar la pistola láser por 300. Subo de nivel al 20. Y por fin tenemos la armadura pesada. ¡Pistola láser de nivel 2! Y vamos a superar el 44. El 45 vendrá después. Y el primer objetivo es un enemigo de élite. Esto es como un lanzaje más, pero en pistola. ¡Vamos a ver la torta que te llevas ahora! ¡Vamos a ver la torta que te llevas ahora! menos menos que su padre aunque sepa luego que no le gusta y no le importa por qué si sale bien esto tengo por ella por el segundo objetivo una fábrica alienígena a ser destruida aquí tenemos hoy pero no es justo eres un monstruo y un egoísta de los suros screens que odio hasta la basura acaso no puedo ahora solo tengo que recuperar la salud y darle la torta en su vida ¿quieres que te pegue una torta? vamos a ver parece que los pasos de cerdo no ¡Gracias! Recupero mi salud Y ahora a ver si no tarda mucho en recuperarse El último año me ha robado Aunque fuera un poquito de punto ¡Te lo tiro! Estoy perdiendo mi programa favorito Solo porque tú eres una basura Que no es mal que sea lo que hay que montar para ganarla Que te prendas a darme ¡Guau! Más problemas Menos mal que después de este me voy a pegar el descanso de mi vida Para acumular en que sean cuatro mil monedas más Te voy a matar Inmundicia Los mandas ganan Uno Así míralo el descanso Así míralo El manda, manda Tengo la autoridad Cielo El unitoon y así demostra lo que sabes hacer en vez de ir a por el menda voy a acabar con vosotros estáis muertos no sé si lo sabéis no 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 nadie va a ganar menos yo una vez recuperadas y ya he demostrado quién es el que manda y tú lo sabes y lo sabes 302 monedazas en todo esto para mi cuerpo my body is ready y ahora tendríamos un boss vamos a intentar que se matan los 75 segundos conseguimos este trozo de plata vamos a ello el 45 puede hacerlo a la directa el problema es que este jefe que matarlo en 70 venga espero hacer algo guapísimo recuperaré salud y luego le atacaré con mi golpe final cuando tenga más del 90 por ciento de salud para así tener más poderío y pica jay dos estrellas de la manera más fácil posible 227 encima con un trofeo con tres seguidos sin sobrecalentar algo al arma este cofrecito con mucha mejora y 300 dregs y encima un cofre que nos da la torreta láser más nuevas mejoras para la torreta láser el cañón y otras cosas ahora sí tenemos que por último ahora tenemos que mejorar sí que sí la pistola láser a nivel 3 para una misión que se supone que tiene que tardar 15 seguidos y además desbloqueamos la escopeta de energía es muy buena además ahora mismo tengo que equiparme esto voy a ir a por esto como eran 15 segundos generalmente no da tiempo pero bueno hacer algo que yo hago defender gasolín plat y esta misión es posible en 15 segundos si lo haces multiguador y uno de vosotros estáis en la baluca si no, no estas dos últimas funciones han sido súper fáciles me llevo ahí unos cuantos muy buenos muy buenos curillos y que no me maten antes de tocar la meta parecía perfecto todo puro 15-16 ole mis narices 33 y doble estrella y 189 maneras ahora sí que voy a hacer un descanso antes de continuar porque ahora nos viene un boss esta noche me dedicaré a coger monedas y que todo vaya bien además ya tengo la escopeta de energía que es mil veces mejor así que hacemos un descanso y volvemos enseguida muy bien ahí tengo 5.289 moneditas 4.000 de reserva y para mejorar la escopeta de energía doblemente y con esto tenemos ya la escopeta el nivel 22 de jugador y una recompensa que es el corredor llega la hora de ir a por la 47 el enterrador mega fuerte debes hacer un mínimo de 20% de daño con el equipo concreto y matarlo si es posible en medio minuto lo que pasa con esto el problema es el veneno que lleva esto dentro No tuviera más suerte Un poco de suerte ¡Oh, tío! Lo he matado con dos de los logros, pero no con uno Tardado más de 60 segundos Bueno, podemos repetir Y hacerlo más perfecto Me llevo más fichas para la escopeta de energía, la Tesla Y otra más Por tanto, ya entramos en el capítulo 10 De 11 Ahora vamos a repetir el boss a mi manera ¡Vamos a matarlo en 10 segundos! Esto estaba súper concentrado Vale Sí, lo mato En 60 segundos El problema es que hay que esperar un poco para que se termine el disco Adiós, disco ¡Oh, tío! Esto sí que se da bien Jefazo derrotado con tres estrellas Y otras 226 monedas, mejoras y demás Ahora vamos a entrar al nivel 48 ¡Metralleta! El problema es que necesitamos trofeos de plata Y ahora mismo, ¿qué tenemos? 10 trofeos de plata Para ello necesitamos tres más Habría que conseguir Matar al 29 con un fusil de asalto Y nos ponemos el fusil de asalto Y nos vamos al nivel 29 A por el ejecutor con set de sangre Usaremos equipo concreto, eso sí ¿Para qué? Pues para conseguir el doble logro No usaré el arma No, no la usaré No disparéis ni una sola vez Para poder así conseguir El logro Vamos a buscar Es de lo más difícil que he visto Pero es muy buena idea Hacer el logro bien ¡Haz desviado mi granada! ¡I'm under attack! ¡Haz desviado! ¡I'm under attack! ¡Ay Dios! ¿Qué hago? Está tirando veneno por todos lados ¡I'm under attack! Otra granada ¡I'm under attack! ¡Haz desviado! Tres Dos Uno Cero Su salud está siendo muy rápido Los dos trofeos al mismo tiempo Mis mejoras Y ahora Nos vamos a la sala de trofeos A recibir Mejoras de torreta láser De cañón Y martillo espacial Y esta otra Y esta otra que nos da De todito Mmm Tres trofeos más necesitamos Habrá que ir al capítulo 24 Como primero Primero al capítulo 24 Y encontrar el artefacto Y encontrar el artefacto Si no, no hay forma de conseguirlo Hay que defender una sonda No, dos sondas No llevo la escopeta Me llevo las monedas Mi cuerpo está preparado My body ready El problema es que hay que encontrar el artefacto Si no, no habrá valido Necesitamos un artefactazo para ganar Artefacto encontrando Ahora solo tenemos que superar la misión para ganarla Si no, no Nada de lo hecho Habrá valido Ahí va ahí A la valiza inmediatamente Listo Y un nuevo trofeo Mejoritas Y vamos a ver ¿Qué más queda? Mmm Mejorar el botiquín Ya tenemos el botiquín A nivel 5 Dentro Recompensa Y tendríamos que mejorar La granada Subimos además El nivel 23 Gracias a esto Y tenemos ahí El estimulador Pero necesitamos monedas Así que tenemos que ir a por Zacuto A ver si sale bien esto Menos mal que con el Con todos los objetos que tengo ya Esto será pan comido Oh yeah Cada minuto Cada Ciertos segundos Voy matando al jefe 232 monedas Que fortuna Recordad que necesitamos llegar a 2000 Para tener La granada de fragmentación Al nivel 6 Y por consiguiente Desbloquear La mitra Recordad que la necesitáis De nivel 1 Así que será sencillo 160 más Cada momento es mejor que el anterior Ya llevo 1491 Con 509 más Es mío I'm under ataque T dicta I'm under Yeah Vamos Otra trescientas una más con dos rondas aproximadamente el mejor método de green de todos los tiempos ciento noventa y queda uno okidoki dispara 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 a coger las monedas yo solito porque el robot ha hecho pum y listo habéis visto lo rápido que se hace esto pues es genial 177 monedas y ya tengo por tanto las dos mil monedas necesarias para mejorar la granada no que he hecho oh oh vale vale estoy enfadado vale vamos a superar el nivel aunque sea a la estándar y luego ya veremos lo primero es matar al boss de élite el mini el boss eliminado ahora sólo tenemos que esperar a que el agra el se recupere el botiquín activar el transmisor que irá por una fábrica alienígena nueva luego tendremos que volver con la ya 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 ¡Yee-hoo! ¡No, no, no! ¡Estoy ahí! ¡Preparándolo! ¡Bum! ¡A-cha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, no, no! ¡Mua! ¡Volveremos! Tengo mejoras para muchas cosas, pero no para la granada. Llegaremos a la cuarenta y nueve. Necesitamos la pistola láser de nivel cuatro. Y yo la tengo de nivel tres. Menos mal que he cogido las monedas para algo. Mejoramos la pistola láser a nivel cuatro. Y allá vamos. Láser cuatro o más para conseguir las dos estrellas que puedo conseguir de buen rollo aquí. Primero hay que coger una baliza. ¡Adri! ¿Qué has hecho? Ya tenemos la baliza de buen rollo para poder usar lo que toca. ¡Guau! ¡Ha dolido demasiado, eh! ¡Gracias! 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 Vuelta la baliza! ¡Gracias! ¡Vuelta la baliza! Mejoras de velocidad, carga y torreta Y vamos a canjear el trofeo Y por tanto también conseguimos Gracias a esto La metralleta Y algunas mejoras pero no para la metralleta Equipamos la metralleta ahora Y vámonos Al nivel 48 Al planeta Gauss Tenemos que matar al enemigo de élite Hacerlo de la No es muy buena la metralleta en mi caso Atribuirme camino del tránsito Atribuirme camino del tránsito Atribuirme camino del tránsito Ahora solo me queda recuperar la salud Jamás me hagas eso por la espalda Hmm Ahora solo me afecto Ahora no me afecto Ambr inanad El resto de armas ya son una basura Además, cuando el joystick se hace un desviador Para tocarte las narices y el enemigo te hace un disparo de mala manera Es que hoy estoy tranquilo De la vez que os estoy trayendo este programa he estado terminando The Legend of Kusakari Otra vez atacando Voy a hacer este pum en la boca Como haya problemas ¿Qué? ¿Baja por mí? Tengo suerte Y si lo mato antes de que haga el troll Desprogramado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yuuu! Aceléralo, Brady Brother Este ya no suelta ¡Ya está tacaño! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Tatatatán! ¡Achanco otra! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Bien! Botiquín Botiquín ya Bien, Botiquín listo Ha volado Ahora vamos a conseguir ya la estrellita Y salir volando ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién puede conmigo? Nadie Y además consigo un trofeo de 120 estrellas Y 300 monedatas más Y a ver qué recompensas me da El juego por ese trofeo Mejoras para la torreta, el martillo y otros Vale, el 50 voy a hacerlo Pero necesito mejorar la metralleta Bueno, por hoy vamos a hacerla A mi manera De todos modos Me gusta tener las cosas aquí en las dadas Terminarlo en 49 no queda bonito Terminarlo en 50 es mejor Captura de zonas Yo no sé por qué Cuanto más tardo en hacer esto Más calentito se pone el asunto Pero la captura ha sido completada Ahora queda matar al monstruito este Que se tiene que hacer Voy a hacer una defensa de sonda Y ahora estaba defendida la sonda Toma ya Te voy a matar Monstruaco Ah, habéis visto que con una granada de tipo 6 Todo va mucho mejor Es esto cuando te pegan un torta en el careto Debería haber mejorado mi personaje Bueno Esta noche comprobaré Cuánto cuesta ponerle las mejoras A mi armadura Corre Adri, corre Que te mueres Te vas a morir Te vas a morir O no, hagas algo Te mueres ya Salvado No, 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 no No, no, no No, no Juisa, ¿qué mal puedes, te puedes salir mal Vamos Juan por qué se muere la sonda no nos ha muerto la sonda el que se va a morir soy yo como no como tarde demasiado listo que listo pues mira tú que bien he sacado una buena ronda de todo esto además tenemos 50 niveles completos recibo esas 100 monedas y todavía va a quedar lo suyo voy a comprobar un momento en la armadura no tengo para mejorarla y serían 2000 pero el robot lo puedo mejorar por 900 lo que sí está claro es que tengo que conseguir muchos puntos para enfrentarme a las siguientes partes bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de space pioner ya van 50 niveles de 62 el próximo episodio cubrirá unos cuantos niveles más pero todavía tengo que coger un montón de monedas así que hasta la siguiente chao